¡Mamacita, vení para acá, hombre, que hoy te voy a saludar y hoy sí te voy a abrazar y te voy a besar, por poco te voy a amasar, ¿oíste? ¡Hoy es tu día! ¡Esta sí, esta sí, esta sí, esta, ¿sabes qué voy a hacer? Hoy que hay un cachimbo de fiestas de Halloween y de brujas, esta la voy a llevar y seguro, así como está vestida, me gano el primer lugar, si esta, esta se parece, esta es una mezcla de la descarnada con las iguanavas, esta, ¿ves? ¡Vos! ¡Ah! ¡Vos! ¡Ah! 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 ¡Esperate, no seas loca, hombre, no te levantes como que sos loca! ¡Ah! 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 ¡Es que! ¡Bruta, hombre, si soy yo, hombre! ¡Ay, mi vida, Sandor, mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Eh, pues, así como tu vida no va, tu vida es una bajajosada, pues, me decís, mi vida, va! ¡Ay, es que mi vida! ¡Ah, si ya te entendí la insultada, hombre! ¡Pues, sí, como tu vida es pura bajajosada, va! ¡Mi vida, yo te entregué! ¡Mi vida eres tú! ¡No, hombre, hombre! ¡Mirad, no sabe, hay un cabre! ¡Te guau! ¡Mirad, te he dicho que te laves el hocico cada vez que te acostas, ¿oíste? ¡Sí, pero la ves! ¡Ya, pues, te compré así el deoxogen para que te la desjuague la boca, a ver! ¡Te he dicho que te desjuague el hocico con deoxogen, hombre, y puro! ¡Dioxogen, ¿y por qué el deoxogen? ¡Para que te selle, para que te limpio, es que te apeste el hocico! ¡Me apeste el hocico! ¡Mirad vos, hombre! ¡Felicidades, hombre! ¡Mamacita, vení para acá, que te voy a abrazar, hombre! ¡Mama, hoy es mi cumpleaños, mamá! ¡Hombre, no jodas, hombre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye, salio, güey! ¡Oye, es el día de la bruja, hombre! ¡Oye, es el día de tu nana, también, mirad tú! ¡Ay, el cumpleaños del tata Chambala! ¡Ah, sí! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Bueno, felicidades, hombre, mi bruta, hombre! ¡Ah, qué bruta! ¡Vos no necesitas de disfraz, hombre, para hacer ya los ojos, hombre, miradme! ¡Así recién levantada, miradme cómo! ¡Y por qué te hinchas tanto, vos! ¡Vos tenés algún problema de drenado de líquido, va! ¡De la verdad! Deberías salir a caminar, fíjate, vos mucho retenés los líquidos, vos te inflamás, fíjate. ¡Es que vos, fíjate, vos no me... ¡Ah, no jodas, hombre, no me estás echando a mí la culpa de tu dolencia, hombre! ¡Vos, mí, toda la vida me viví chingado, esa dolencia, como que yo, no juega a ser humano! ¡Señora! ¡Felicidades, hombre, oiga! ¡Felicidades, hombre, oiga! ¡No, pues, qué le pasa, hombre! ¡No, no estás diciendo felicidades si la que nació en tu lunes fue tu nana! ¡Hombre, no, frío, no molesto, hombre, señor, hombre! ¡No! ¡Ele levantó a los Monster Family, ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La familia Monster Inve! ¡Buenos días! ¡Buenos días, qué tal, Sandor! Es que sí, vos, vos sí que sí. ¿Y qué pasa con mis papás? ¡No! Vos como los tuyos, como uno de los guardias, vea. ¡Ah, no, con mi familia no te dan peso, oíste! ¡Ya, y, 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 y tu familia nunca nos volvimos a ver cómo te abandonaron, vea, por lo menos los hijos están conmigo. ¡Ah, pues, sí, me abandonaron y me deshaceraron desde que cometí la estupidez de casarme con vos, hombre! ¡Mi nana me decía, hijo, vos estás para otras ligas, me decía! ¡Estaremos para otras ligas! ¡Sí, y así me decía mi nana, pero es que vos vas a saber vos! ¡Vaya, y no están guapos, ¿por qué no te casas con la María Elisa Parker, pues? ¡No, porque ya está casada la mamacita, hombre! ¡Y este guapete, voy a buscar novio! ¡Poneme una soltera y vas a ver, oíste! ¡Vaya, por qué no te casas con la Luciana! ¡Ay, la Luciana también! ¡Ay, sí, ya se, ya cometió el error, hombre! ¡Por qué no te casas con la, este, Milena Mayorga! ¡No, si, esa mamacita ya también está acompañada, hombre! ¡Y esta es la...! ¡Poneme una soltera! ¡La Marcelli, vaya! ¡No, si, no, tampoco, si, ya, tía, ya está, también está apartada! ¡Ese es el huevo, hombre, que todas, bien dicen que... ¡Apá con el Ben! ¡Ah, no, jodas, hombre! ¡Mira, bruta, hablando, levantate, mira! ¡No, es que tengo huevo! ¡Ah, no, jodas, hombre! ¡Mira! ¡Mira, este...! ¡Desayunos, desayuno! ¡Sí, va, te voy a hacer el desayuno, vaya! ¡Te voy a hacer unos panes juntados con, este... ...con mermelada! ¡Pero, mira, este... ¡Eh! ¡Yo te voy a hacer los panes! ¡No, hombre! ¡Yo te voy a hacer el desayuno! ¡Operate, tranquilizate! ¡Mira, necesito que... ...te voy a mandar a hacer otro mandado! ¡Porque los bichos ya... ¡Ah, no, pongo el mandadero me da ahorrar! ¡Los bichos serviciales, me nos jodas, hombre! ¡Porque son los de mandadero, me llaman! ¡Mira, los bichos esos, locos, van a estar viniendo más tarde a pedir dulces! Así que, ¿te acordaste que si no nos avientan pupú en las paredes de la casa? Y no les da dulces, después te apelan acá en las ventanas con pupú de vaca y de chucho y hasta de gente... ...porque el año pasado nos aventaron pupú de gente. ¿Te acordás? Acá, es que vos... No, no, vos fue por tu culpa, me jodas, donde vos te hartaste los dulces que debíamos comprar a los niños, ¿te acordás? Acá, los niños venían y daban, ¡Halloween, queremos dulces! Y vos, en lugar de darle dulces, le daban chile. No, vos, pero porque vos te los hartaste. No, no, esa idea fue la de tu nana. A mí no me tiene el huevo de nada. Y después yo soy el que... ¿Se acuerdan que todos nos bañaron la ventana de pupú de gente? Dejen de estar hablando, vamos, alas, que el que tira pupú es cierto. Pues sí, pero si estos bichos no entienden, es de códigos, hombre. No, eso son los que quieren que les den dulces, hombre. Y hoy, hoy dije que yo no voy a estar limpiando babosadas de otra gente. ¿Te acordás cómo me agarraron allá por mi cuarto? Cayó una gran plástica de vaca seca, ¿te acordás? Es que vos le dices chile a los niños. No, vos le dices, fue tu nana fue la de eso. Ay, que vos le dices chile. Pues sí, tu nana fue la vieja esa bruja, pues. ¿Verdad le dices chile? ¿Cómo no? Usted fue, usted después lo reconoció aquel día que se puso pija, dijo que usted se le había echado chile a los dulces de los bichos. Es que no se habían montado de cacar las cosas de la casa. Pues sí, pero porque eso se fue la rebeldía de ellos, porque no les dimos dulces, hombre. ¡Qué hermosador toda la vida! ¡Bachizo, hombre! ¡Déjame la mamacera, pues! ¿Cómo me dijiste? ¡Déjame la mamacera! No, 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 no me estoy levantando la voz. 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 Mira, ahí en la, allá donde está mi cama, en la cabecera de mi cama, ahí tengo pisto. Agarrá, agarrá unos billetes ahí y me vas a comprar, te vas a la confitería y me compras, quiero ver un saco, tráete un saco ahí de dulces. Un saco de dulces. ¿Ya? Yo te voy a hacer el desayuno, pero te apuras. Un saco de dulces. Sí, hombre, compras surtido. ¿Surtido? Sí. Este, ahí está, por mi cabecera, tengo ahí tal, tal billete. ¿A por tu cabecera? Sí. Vale. Va, pues, este, voy a hacerte el desayuno, yo, pero te apuras. ¡Apúrate, pues, hombre! Ya. Va, pues, hombre, ¿qué estás esperando vos, hombre? Es que no ayuda a la ropa. No ayuda a la ropa. ¿Cómo? Y vos vestida dormís, hombre, no jodas. Mira, cambiate, cambiate vos para dormir, vos del mismo, en la misma, vos sabes que andas todo el día sudando, te acostás, vos pestás. Oye, de eso, hombre. Ah, como que es un fotógrafo, ¿verdad? ¿Qué? De la prensa. De seguro, hombre. Así, bueno, lo... ¡Ah, pues, hombre, pues, vente, pues, hombre! Así, bueno, lo votó un fotoperiodista, ¿verdad? Vente, bruto, hombre. Va, van a acuerder dentro de la noticia, amigo. Mira a tu nana que no vaya a salir a la calle, si no van a creer que... que va a andar disfrazada y la vieja así está vestida. ¡Oye, suelta, suelta y pipeta, amigo! ¡Ah, no! ¡Ah, hombre, es un vacilo, hombre! Si este día es de vacilar a la gente, hombre. Ya estamos a hacer los panes con miércoles, ¿oíste? Ah, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya viste, tu nana. ¿Ya viste la mala intención? Mamá, no le vayas a dar de sopa a Sándor porque Sándor es... Ah, si no, ya vas a ver, le voy a zamparar los dulces que le voy a dar a ella, pero se va a ir en pazosa, se va a poner, ¿oíste? Ya que le están haciendo bromas que este día es de la... este día es del diablo. ¡Es el día de brujas, hombre! Es cierto, hace días, hace dos años, puyaron al hombre aquel. Ah, sí es cierto, hombre. ¡Va pues, hombre! ¡Bruta! ¡Apúrate, pásamele! ¡Sí, cabrón! Yo te voy a hacer el desayuno, ¿oíste? Me dijo que buscar a aquel... Te voy a... te voy a revolver los huevos, ¿oíste? Yo te lo voy a hacer picado, ¿yo? No, señor, usted tiene mala mano para hacer los huevos, no le crecen. No le crecen. Y a la nana, a la bruta, a la nana, a la nana, a la nana, a la nana, a tu nana nunca pudo hacer relleno porque nunca le crecía el huevo, se le hacía agua, se le hacía agua. ¡Ah! Sí, si esta vieja no ha servido para nada tampoco, hombre. Ay, es que vos has ido así, Dios, anda. Sí sabes, de todo, vos. Bueno, el chaval le dijo a Larry en la cama. Sí, aquí lo único que tiene es el cuche. La casilla y los billetes. ¡Purate pues, hombre bruta! Hijo de puta, voy a tener que... Bueno, sí, él me dijo que vi. Le voy a quebrar el cuche, sí. Si no, el billete tenía 20. ¿Y para qué querrá que le...? ¿Qué estás haciendo? No me vas a estar hueviando, viste. Ya estoy agarrando el dinero, voy. Ahí está por mi cabecera, hombre. No te he buscado, ahí está la mamosada se mira. Ya ve. ¿Qué se va a hacer? 20, 10, 2, 4, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 250 dólares de dulce. 250 dólares de dulce quiere que le estés regresando. Aquí lo único es que con 2 dólares no me va a alcanzar para el saco si aquí 2 dólares había en la parte de la cabecera. 250 dólares. ¡Ah, pues, hombre! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Ahorita, voy! Mira. ¿Ah? ¿Y a dónde vas? ¿Y no querés que me haya comprado? Pues sí, pero yo qué, qué habías regresado, vos, hombre. No, ya voy a venir. Pero te apuras. Sí. No me vas a estar haciendo esperar como que doy, como siempre me sabes esperar y te vas a quedar hablando como que doy, ¿sabes, ahí, con todas las que te hablan? No, ya voy a venir. Esta sí que ojalá, ojalá. Pues tenés la culpa, fíjate. Ah, no, no, no me ven a traer con otro su sermón, señora, por favor. Pues tenés la culpa, ¿de qué? Es que yo no tengo la culpa de ser playboy, hombre. Ah, sí, yo sé que no tenés chiquita. Ah, no, no me estés, no me estés sacando babosadas, que yo también les hice un par de secretos, señora, acuérdense. No, se están hablando. Ah, no. Mierda. ¿Qué ustedes hablando? Eh, 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 dejen de estar peleando ustedes. ¿Y quién está peleando, hombre, si yo soy el, yo soy la armonía y soy la alegría de este hogar, hombre? Deja de pelear con mi marido. Ay, yo no le estoy haciendo nada al semejante esqueleto vestido. Yo no estoy, mía, yo haciendo el desayuno de la bruteza y de ustedes estoy aquí, ve. Va para afuera. Va para afuera, oye. ¿Y qué está viendo, hombre? ¿Y cuál es la desconfianza, hombre? Es que nadie te está, no te estoy observando. ¿Y cuál es la desconfianza? Si yo aquí revolviéndole los huevos estoy, ve. Deja de, 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 de los huevos. ¿Pone buena mano tenés, Andrés? Ah, no jodame, si. Míres, estos volados me quedan cachimbones, ve. ¿Cómo te van a quedar cachimbones? Mire, ve, si yo vi. Si a mí de la ida del Camino Real me querían llevar, hombre, para que fuera chef, vio de ahí. Chef en jefe. ¿Chef? Pobre huevo, a ver, ¿qué crees? De todos los, los restaurantes más famosos me han pretendido. No voy a decir esto. Ah, de nada, si usted todo yo me lo... Si tiene la batidera que tenés, pero. Eso yo me lo tenía, de los, esa es una de las mis gracias que tengo ocultas. ¿En la que estás haciendo? Sí, de ese hombre. Aquí no se baten los huevos, Andrés. ¿Y usted qué sabe de batir huevos, hombre? Y usted solo puede adaptárselos. Bueno, bueno, si hay, yo voy a quedar como te quedan esas babosadas. ¿Qué? Ay, este, sí, ve, bueno, este, ha dormido, que es dulce, pero confitería, yo la confitería. Confitería, me digo a mí, confitería, no, confitería, sí. Chis, ve. Hoy sí, voy a sorprender a Sándor, pero 250 dólares en dulce, bueno, no importa. Quizás él quiere ser bueno con los niños. Quizás con todos los niños quiere ser bueno. Vamos a ver. A los bichos les gusta el dulce. El dulce, ah, ya sé que le voy a comprar a los dulces de atado. Ahí está, el dulce de panela, le voy a comprar, eso que viene envuelto en tuza. A los bichos, a los bichos, a los bichos, a los bichos. El dulce. ¡Venga, mi amor, qué va a querer! ¿Qué le doy, mi amor? No, nada, ahorita ando buscando dulces. Ando buscando. ¡Vaya los pollitos de colores, los pollitos de colores, las ganchitas, los ganchitos powerrallas, venga mi reina sin que la camisota venga para el niño, ve. Miren los dulces donde quedan, señora. ¿Cómo? La misma voz. ¿Los dulces donde quedan, señora? Ah, y al otro lado están, miren. En el pasillo cuatro. Sí, en el pasillo cuatro, a la derecha. Bueno, y esta babosa está bruta como siempre. Yo la mando a... Ah, chis, hay que searte los huevos templados y helados y cebozos, chis. Y yo... Esta se... Ay, hombre. Sí, este chinguetero, ¿qué es esto? Y esta babosada, ¿qué votaron aquí? ¿Qué me votaron aquí? ¿Quién se ha zampado en mi cuarto? Me ha votado las cosas. Usted se ha zampado en mi cuarto, ¿entendés? Estoy jurgando en mi cuarto, miren, ve. Y esto, y esto, por lo menos, ¿qué me quebraron aquí? ¿Qué fue lo que me quebraron aquí? A ver. Chilo. Y dónde está el marrano, dónde está el cuche que tenía el canciller, me la huevearon. Si esta, miren, la cartera aquí está. Y la cartera aquí la había dejado y la bruta esa... Le dije la gran... Mírenlo. Hijo, esa bruta sí que es más bruta. ¿Qué fue? La bruta, miren lo que hizo la bruta de su hija, miren. Y después dice que no quiere que yo la trate como bruta, ¿qué es? Le dije que aquí estaba el pisto de mi cabecera, miren, aquí está la cartera y la bruta me quebró el cuche, miren, donde tenía todos los ahorros, miren. ¿Se da cuenta? Dígame si no esa es la máxima expresión de la brutencia, ¿ah? ¿Le voy a superar qué la bandera? Me quebró el cuche, hoy sí le voy a quebrar el hocico, yo. Hoy sí le voy a quebrar el hocico, hombre. ¿Cómo se le ocurrió? Y se huevió todo el pisto, miren. ¿Y cuánto tenías ahí? Habían como 500 dólares, habían ahí. ¿Cómo 500 dólares? Son los ahorros de todo el año, hombre. Hoy sí le voy a quebrar el hocico, yo. Ya voy a venir. Ya voy a venir, le voy a hablar, le voy a tener que hablar otra vez por teléfono, la bruta, eso me... No, qué, apártense de aquí, apártense de aquí. Hoy sí voy a ir a cundo, hoy sí voy a ir a cundo, yo. Hoy sí voy a ir a cundo, ya se murió Paco Real. Hombre, o sea, bruto, usted también, hombre, me digo que estoy así, violento. Vengo, vengo, violento, sí, yo. Ya voy a venir. Tengo una cundo cuarenta. O sea, si la tuviera yo, ya vería lo que hiciera. Y no vayan a salir de las calles, si no, los van a arrestar ustedes. Qué lagrabo, es bruteza, hombre. El teléfono, el teléfono rojo, ¿dónde está? Que esté vacío, sí está solo. Ojalá se haya llevado el teléfono, la bruteza, para que... El teléfono... Es que estos teléfonos, si no fuera por estos teléfonos, mi vida, era saber qué sería y cómo resolvería cada problema. Y se huevió todos los ahorros del año, la semejante, bruto, y me quebró. Hoy sí le voy a quebrar, yo le ofisco. Eso le voy a quebrar, eso sí, se lo voy a quebrar. Contestado, vamos a ver. Mira, ¿dónde está la cora? ¿Dónde está la cora? Menos mal, que con una cora justa para hacer esta llamada, hombre. Contestá, bruta, contestá, maldito. Hoy sí. Ay, Dios, si hubiera... Si pudiera... ¡Guapa! ¡Ay, hija, la gran...! ¡Aló, aló, sí! ¡Aló! ¿Por qué gritas en el teléfono, bruta? ¡Si es celular, hombre! Es que casi no tengo para que los buses, aquí estamos ya, ya voy llegando aquí. Voy en la... en la... en la cuarenta y uno, voy. Ah, aquí voy en la cuarenta y uno, voy. Mira, semejante, bruta, ¿quién te dijo que me quebraras el cerdo, el cuche que tenía ahí del cancillo? ¿Por qué me lo quebraste? ¿Cuál cerdo? ¿Cuál cerdo? ¿Acérdala, hombre, la olvidada? ¿Por qué me lo quebraste? ¿Y dónde está el piso? Habían como mil dólares ahí. No, son dos, son los billones de ciento cincuenta. Ah, ¿verdad? ¿Quién aceptaste entonces que lo quebraste? Hoy te voy a quebrar el hocico cuando me engasas, oíste. Hoy sí te voy a quebrar el hocico, oíste. ¿Y por qué? Yo es que yo... yo en la caja yo no había hecho nada. Yo te dije que agarraras... que ahí tenía el piso por la cabecera y no estaba la cartera, pues, hombre. ¿No la viste? ¿A dónde, Sandor? Ahí estaba la cartera, aquí la tengo en mis manos. Yo la cartera, ¿y por qué me quebraste el hocico? Es semejante, bruta, hombre. Hoy te voy a quebrar el hocico cuando me engasas, oíste. ¿Y por qué me fue el chico? Ah, no. ¿Cómo que no? No me terminas que estoy encachimado ahorita. ¿Y por qué te...? Oye, sí, se me salió el hito de la caja que llevo adentro, mírame. ¿Entonces deberías de jugar a la selección, entonces? Hubiera jugado... ¡Me estoy preguntando, pues, crees cuenta! ¡No, exacto, respira! ¿Cómo? Así se ya está. No, jodazo, hombre, como que yo no he comprado dulce y todos los dulces son iguales, hombre. ¿Qué? ¿Ah? No. Y además los bichos se les joden los dientes y se les da tanto dulce, hombre. Por eso te mandé a comprar solo una bolsa. No, pero me acabé, no, para cuatro, yo cuatro compré. No, jodazo, hombre, yo no quiero tanto dulce, Nilo, yo no quiero tanto dulce. ¿Y para eso te hueviaste todos los mil quinientos dólares que habían en mi casilla? No, solo doscientos cincuenta billas. No, jodazo, hombre, ¿cómo van a haber doscientos cincuenta? Según vos no sé lo que yo estoy ahorrando. Es que... Según vos yo soy bruto igual que vos. ¿Ah? Y, hijo... ¿Y qué? No, pero es que le... ¿No, pero qué? Pues sí, pero le vamos a dar un dulce a cada niño. ¿Cómo le voy a dar un dulce? ¿Querés que nos apedeen con Caco otra vez en la casa? ¿Ah? ¿Cómo le voy a dar un dulce, hombre? ¿Cómo van a ser grandes si los bichos solo ponen la mano para que les ampere los dulces, hombre? Vale, pues, con las dos manos le van a agarrar el dulce que llevo. ¿Cómo le voy a dar un dulce semejante? Mira, si... Mira, ¿quieres que me apedeen otra vez con Caca a la casa? ¿Ah? ¿Cómo los van a apedrear con Caca? Mira, si no me trae... Mira, si yo no le voy a poder dar solo un dulce. ¿Cómo que no? ¿Y yo cómo? Se hubo... Sándor, si les cabe, hombre. ¿Cómo les va a caber, hombre, si es un dulce, hombre? No jodazo. Mira, si traen una rasta. Mira, viene... Viene, bueno, viene a unos con una raya roja, otros con una raya azul, otros con una raya rosada, unos con rayas verdes, rayas anaranjadas. No jodazo, hombre, no. Es que en la tusa sí la han pintado. ¿La qué? La tusa. La tusa. Sí. Mira, bruta, ¿y de qué dulces compraste vos? ¿Y de qué dulces has comprado? No me vas a tener dulces típicos, que a esos no les gustan a los bichos, hombre. Mira, si me has traído dulces típicos y apedrean la casa con caca, vos te voy a poner a limpiarla, oye, ¿o lo oíste? No, no la van a limpiar. El dulce de atado es grande, vea, si es, vea. ¿El dulce de qué? Atado. ¿El dulce de atado? Si no me dijiste que querías un saco de dulces, pues. ¿El dulce de atado? Espérate, espérate. ¿Y de cuáles dulces compraste, bruta? Atado. ¿Ah? ¿Dulces de atado? Sí. ¿De esa babosada grande, café negra, que viene envuelta en tusa y amarrado? ¿Ah? ¿De esos compraste, bruta? Sí. ¿Ah? ¿Y según vos vamos a hacer mango en miel o qué? ¿Ah? ¿Según vos es dulce? ¿Qué? ¿Qué no entendiste que era dulce para los niños, vos? Para los bichos que vienen aquí. Pues sí, pero, este, ¿y pa' qué? ¿Y por qué le compraste dulce de atado? ¿Vos te vas a hartar un dulce de atado como bicha? ¿Ah? Yo. ¿Ah? Es que yo pensé. No, te estoy preguntando, contestame pues, hombre. ¿Qué no has visto los dulces que se les da a los bichos que vienen a pedir aquí en la casa? Yo pensé que... ¿Ah? ¿Ves de tu problema cuando pensás, hombre, metés las patas, hombre? Es que los dulces, me dijiste dulces y yo fui. Pues sí, que no sabes cuáles son los dulces que se echan a los niños. ¿Por qué? ¿Ah? Pues me dijiste un costal y los únicos dulces que vienen a costal eran los dulces de atado. Pues si una costalada, una bolsada, me referí, hombre. Por eso te dije, anda a la confitería, te dije, ¿dónde venden dulces? ¿Dónde don Chema? ¿Dónde don Chema tenías que ir? ¿Dónde don Chema? ¿Dónde don Chema tenías que ir? ¿Dónde? 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 ¿Qué costal es lo que llevo, hombre? Pues si, hoy te voy a invadir, te voy a hacer miel y te voy a endulzar a vos y te voy a zampar ahí, ¿oíste? ¿También? Mira, me sobró dinero. Pues sí, si no te... No jodas, ¿y cómo ibas a gastar mil quinientos dólares? ¿Cuánto te sobró? Tres dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? Sí, es que son los dulces más grandes. No jodas, hombre, ¿cómo vas a gastar? ¿Y cómo son? Ya, pues para de papaya. Así vas a quedar vos y la gran pijera que te voy a meter, ¿oíste? Hoy sí te... Así como que me quebraste el cucho, hoy sí te voy a quebrar el hocico y otras cosas, ¿oíste? Sí. ¿Y qué hago con los dulces? Y están los van a estar contentos los niños. ¿Cómo que van a estar contentos vos? ¿Cómo vas a creer que les voy a dar dulce y hasta a don bicho? ¿Crees que hoy sí me van a perder la casa con canta y con miado y con todo? Sí. Pero es si vos vas a limpiar, ¿oíste? No. Mira, yo no sé, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo quiero, quiero mis ahorros, quiero los dulces que les voy a dar a los bichos y quiero que el cuche me lo vuelvas a pegar, ¿oíste? Yo quiero ese cuche, ese cuche quiero. Estás va a tener que vender los dulces. Yo no sé cómo vas a hacer, yo no quiero esos dulces, yo no quiero exponerme a que los bichos otra vez nos hagan pedazos la casa, ¿oíste? ¡Es la dulce de todo! ¿Qué te volviste loco? Y según vos te lo van a comprar. Y según vos te van a comprar esa babosada. Sí, ya viene el 2 de noviembre la hojuela, los dulces, ¿cierto? Ah, ya viene el 3 de noviembre, mira, voy a vender dulces para la miel de la hojuela. Sí, va, la hojuela, sí. Va, yo no sé, ya te dije lo que quiero. Yo no sé cómo vas a hacer, pero quiero mi dinero, quiero mi cuche pegado, quiero abomado mi cuche y quiero los dulces, pelo bichos, que ya van a empezar a pasar. Apurate. Y no llevo al atado, pues. No, pero al atado te voy a hacer a vos de pies y manos, ¿oíste? Te voy a cachimbear, ¿oíste? No. Semejante bruta. ¿Cómo se te ocurre ese mes semejante babosada, hombre? Como que no sabías que son los dulces que le echaron los niños, hombre. ¿Qué es el atado? ¿Cómo vas a hartarte vos un dulce de atado? A ver que no te empalagas. ¿Ah? ¿Hartarte un pedazo de dulce de eso? A ver si no te hartas. ¿Cómo te sentís? ¿Ah? Es pa' que le dure todo el año. Es pa' todo el año vos, así que jodas, hombre. Y pa' que su familia le dé yo pensando bien, santo. Ese es el problema bruta, las brutas no piensan, hombre. Y vos cuando pensás las regazas, hombre. Mirá, y te llevamos unos chiquitillos, así, unos ataditos. Mirá, ya te dije, yo no sé, yo no sé. Yo quiero, yo te dije lo que quiero. Ya se me acabó la corra aquí. Yo no sé. Yo no sé cómo vas a hacer. Si no, no regreses, ¿oíste? Porque si regresas igual te voy a quebrar el hocico, ¿oíste? ¿Oíste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, bruta? ¿Ah? Y ya se me acabó la corra. Lo siento mucho, ya no puedo. Ya, tía, la verdad. ¡Vamos al atado, dulce! ¡Vamos al atado, dulce! ¡Vamos al atado! ¡Vamos al atado! ¿A cómo valen, señora? ¿Qué precio tiene? ¡A corra la total del dulce! ¡No jodas, hombre! Siempre lo mejor, hombre. ¡Vamos al atado! ¿Qué vale, señora? ¿Qué vale el dulce? ¡Corra el manojo! ¿Qué? ¡Corra el manojo! ¿Cuándo es? ¿Qué vale el dulce? ¿Qué vale el dulce?